Andrés Dimitri, integrante de la Asamblea de Vecinos del Alto Valle, convocada contra la mega minería contaminante, están marchando de nuevo por las calles General Roca. Ya conocemos el reclamo, pero reiteralo, por favor. Básicamente es, el Día de la Tierra, o el Día del Agua, o el Día del... son expresiones de Naciones Unidas, de alguna manera como para dar a entender que esa gran burocracia internacional se ocupa del tema. En realidad, hay una gran preocupación por el cambio climático, por la destrucción de ambientes, de zonas fértiles, del exceso de la agricultura industrializada que está prácticamente destrozando los campos en todo el mundo. Entonces, frente a esto, las grandes corporaciones se están apropiando de territorios, no solamente con la minería, sino también con otras formas de extracción. Y bueno, la Argentina se está transformando en un gran laboratorio para corporaciones que está haciendo pruebas con genéticas, con químicos y otras cosas más. Esto va transformándose en una sustracción a la población de su capacidad propia de decidir sus alimentos, sus impuestos comerciales, el control sobre esto, sobre las tarifas, y sobre muchas cuestiones que integran a la población no en un concepto de trabajo asistencializado, vertical, sea asistencialismo privado o estatal, sino por un protagonismo de su economía regional. Para darte un ejemplo, solamente Río Negro está comprando alimentos en el norte del país que podrían ser producidos acá por un valor de 800 millones de dólares. Esos 800 millones de dólares son más o menos dos veces el déficit alimentario que tiene Cuba, por ejemplo. Es decir, nosotros estamos trayendo lácteos, carne, bebidas de todo tipo cuando tenemos todo eso acá. Que se haga todo eso es posible porque hay un enorme subsidio, y el tema de los subsidios hay que hablarlo, porque si se habla en Europa, donde se está hablando de una economía en defensa propia, ¿por qué nosotros en la Argentina no tomamos también las riendas sobre nuestra propia economía y nos referimos no a la economía integrada artificialmente con mercados transnacionales, sino a las economías regionales, donde el protagonista de las decisiones, no el trabajador que recibe salarios, está en condiciones de decidir en sus organizaciones el tipo de economía que queremos? ¿En este contexto dónde entra la megaminería? La megaminería, además, es un resabio colonial porque proviene de la época, digamos, de la colonia española, británica, belga, holandesa, en otros continentes, y ha hecho posible el fulgor de Europa y de otros lugares, o en este momento de Shanghái, de los países asiáticos, de sus capitales. Pero el interior de esos países está devastado, entonces se están creando divisiones territoriales en los cuales se dicen que la minería es una cuestión local de la línea sur, cuando en realidad es un problema global. No existen ya circunstancias locales. El desastre de la minería a cielo abierto, que es la soja, que es minería a cielo abierto, también, exactamente por las mismas razones, es una huella ecológica y social gigantesca de la cual hay que hacer responsable también a sus clientes, es decir, los europeos, los chinos y varios más. Es decir, que la minería es nada más que un aspecto que tiene múltiples consecuencias, no solamente impactos ambientales. Tiene consecuencias de tipo social, histórico, porque van a afectar varias generaciones, etc. ¿Cómo toman ustedes los dichos de los funcionarios, incluso el gobernador? Primero acusó a los vecinos de ser pagos por la oposición, después ratificó la política minera y el uso de cianuro. Bueno, a ver, las asambleas en Río Negro en el 2005 lograron convencer, por contacto directo con los legisladores y por venir mucha gente de la línea sur y del resto de la provincia, de que favorecer la minería era un desastre. Esa era la política que fomentaba SAIS. Cuando vino Roca, Soria, y después Beletilnec, impulsaron exactamente la misma ideología formateada en, digamos, en imaginarios de posguerra sobre el desarrollismo, de que había que permitir la extracción de metales y minerales en estas condiciones y en esta magnitud en nuestra provincia. Bueno, eso nosotros lo rechazamos, porque no resiste análisis, es un análisis parcializado, fragmentado, y los funcionarios no tienen por qué ser especialistas en minería, porque no estamos hablando de minería, estamos hablando de economía, en su más jugosa y múltiple dimensión. La economía no es sencillamente acumular material y dinero, porque si así fuera, la economía siempre es de otros. Nosotros vamos hablando de nuestra economía, hablamos de economía en defensa propia. Una economía que no es ecológica, no sirve, es un fraude. Es sencillamente aumentar volúmenes y estadísticas, pero no resuelve los problemas concretos de la población. ¿Cómo toma que en países de Europa se prohíba esta actividad y acá se esté promoviendo? Bueno, hay muchas cosas que se prohíben en Europa, incluyendo las formas en las cuales se... los impuestos de los alimentos. En Europa también los alimentos y muchas cosas, son cuidadosos, el agua también. Y en otros lugares no. Por ejemplo, hemos tenido problemas con cianuro y otros tóxicos en Europa. Hace poco en Budapest, en la capital de Hungría, y en varios lugares. Bueno, finalmente la Unión Europea prohíbe muchísimas cosas que acá son corrientes porque no hay posibilidades de controlarlos y porque hay una legislación doblegada, pero no doblegada desde ahora. Recordemos, por favor, que el primer negociador negociado con la minería fue una empresa prácticamente inexistente que se llamaba River Plate Mining Company, cuyo presidente era Bernardino Rivadavia. Estamos hablando de 1825. Es decir que la idea de que se puede vivir cómodo en Buenos Aires y abandonar el resto es una idea colonial. Entonces, estamos hablando de neocolonialismo. Ya para liberarte, hoy es el Día Mundial del Agua. Alguna gente se pregunta, ¿qué tiene que ver la minería con el agua? Totalmente. Porque el circuito del agua es afectada, porque es desechada gente de enormes territorios. Hay que ver los mapas que pretenden las mineras sobre los territorios de Chubut, Neuquén, Río Negro. Y va a ver que no solamente afecta las napas, las aguas geológicas, en enormes cantidades, sino también napas intermedias y los ríos. Lo podemos ver con la Vale de Río 12, con todas las demás. Es decir, la minería exige agua y otras cosas que a su vez contaminan. Por ejemplo, enormes cantidades de recursos energéticos, requiere represas, requiere gasoil, luz eléctrica. Es decir, multiplica, pero es inflar la economía en términos de algo que no cierra en muchos sentidos. ¿Qué otras actividades tienen previstas para estos días? El lunes va a haber una charla en el aula magna de la Universidad de Comahue de Javier Rodríguez Pardo y el martes acá en General Roca, en la Casa de la Cultura. Y hay permanentemente actividades de docencia, también de autogestión informativa de la población. Nosotros queremos que el vecino tiene que aprender a distinguir el mensaje engañoso. Muchas veces de agencias o de personas o de instituciones y ONGs que trabajan para las mineras o para intereses que no son argentinos. Y creemos que es muy importante autoabastecerse de información. Ser capaz de distinguir, de leer, de reflexionar sobre lo que se está leyendo y entender que a veces hasta en el sistema educativo se meten con currículas, con maneras de expresar las cosas que dan cuenta de una mirada de alguna manera... Bueno, nosotros lo llamamos extractivista, ¿no? O sea, extraer, llamar a eso a producir y vivir de regalías. Acá en Roca siguen reuniéndose todos los sábados. Nos reunimos todos los sábados y hay reuniones también en Bariloche, en la comarca andina, en Viedma, en Regina, en Cinco Saltos. Es decir, además de esto, hace 10 años no se hablaba, hoy ya hay muchísima más gente informada y la población de Río Negro está despertando y cuando se da cuenta, rechaza. Muchas gracias.